¡Beso! ¡Con ella soy feliz! ¿Sabéis qué sensación es esa? Es como sentirse un dios por un momento ¿Entiendes? Un enviado de Cristo Bueno Un enviado, no, pero, joder Me alegró muchísimo y, joder Que me compartiera así en sus historias Y dijera, gracias hermano, yo estaba en plan ¿Qué está pasando? Y todo el mundo diciendo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Por eso vais a grabar una pantalla Vais a subirlo a vuestras historias Me vais a etiquetar a mí, señor.cardoso Que lo vais a ver ahora Y al grupo de Ciencio Music Y si no resube alguno de ellos A ver, que yo os estaré resubiendo mis historias Haré un vídeo especial agradeciéndolo a todos Así que ya sabéis qué hacer Después de ver eso, si os gusta Podéis pasaros por Instagram Mencionar, a ver si me sube otra vez Y gracias a vosotros He de decir que esta fue la canción favorita De mi... de... de la luz Mira qué luces ¡Buah! Mira qué bling, chaval Qué suave todo ¡Buah! Te escucho, bebé Te escucho, te escucho Dice así ¡Ay, ay, 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 Dios! ¡Oh, Dios! ¡Claro! ¡Para Joel, Joel! ¡Un poco más! ¡Un poco más suave! Joel y Brad Pitt Son los únicos hombres De la historia que me hacen dudar De mi heterosexualidad, te lo juro por Dios Dios, que mirada wey, no joda Fica de amistad, sexo y amor Cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanso las estrellas de emoción Tu sabes quien llego Si eres yo Llego tu ronmano Pero si eres santo Que solo por un beso Y que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido nos flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Christopher Me subió así I love you bro Lo voy a repetir todos los días de mi puta vida Ni siquiera la conozco Yes Hay que repetir la parte de Christopher Christopher, te quiero Gracias hermano Cupido nos flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Damn Me encanta muchísimo que han hecho Que se vea el set O sea es como Esto es como las tripas del set Las luces detrás Y el cámara Que ha pasado varias A ver hay otro cámara Pero aquí se ve como les están grabando Y queda muy bien O sea no pierde la esencia Porque están enseñando eso Como las entrañas del vídeo Por ahí podéis ver Una mierda así Que no sé Pero veis ahí los cables Y todo esto Y queda muy muy cool Los movimientos de cámara Han estado súper suaves Súper interesantes Mira Enamorada Sin necesidad de hablarse Solo los negros Rosarse Cupido nos flechará Que solo por un beso Hi Christopher Te quiero Las luces Orange steel Siempre contraste Azul con rojo Naranja con Un azul más cyan Entonces está muy interesante Por eso es tan llamativo Por ejemplo cuando Está la cara de De Joel Cupido nos flechará Es que se ve genial O sea mira Parece un dios Así la 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 luz desde atrás Estoy nervioso joder Estoy nervioso Puta madre Que pero yo veo que algo Se han sacado la polla Se han sacado la polla La han puesto encima Bueno Un montón de pollas Las han puesto ahí encima Y dicho que pasa Somos los putos amos coño Podemos hacer una canción Y la mejoramos Porque si Porque somos ciencio Porque somos la puta polla Porque tantos hay un montón de poetas Y somos la hostia Really man Ay ¿Cómo es? Really nigga Really Estoy flipando Es que los colores encima Han gustado muchísimo Y el blink que han hecho El blink es Esto que es como ¿Veis los destellos? Es esto Joder Es putamente maravilloso Coño Putamente maravilloso Bueno No olvidéis de que si os ha gustado Comentadme aquí abajo Compartid esto Hice Instagram Subidlo a las historias Mencionadme a mi y a él A ver si me sube Y Volvemos a salir en la historia De alguno de ellos Yo estoy super feliz Joder Pedazo de canción Pedazo de todo ¿Veis los destellos? ¿Veis los destellos? ¿Veis los destellos? ¡Gracias!